Es Max Steel en el mundo de metal. Elementor está destruyendo la planta de energía. La Steel Cycle viene al rescate. Es la nueva arma motorizada de Max. Recarga la moto. Entre más poder le des, más velocidad tendrá. ¡Oh no! Demasiado poder. Recarga de nuevo. Dispara los misiles dobles. Justo en el blanco. Steel Cycle con Max y Elementor Destructor son de Mattel. Es Max Steel en el mundo del aire. Elementor usa el aire y se convierte en un tornado. Y comienza una batalla explosiva. Max dispara su pistola láser para detenerlo. Primer tiro. El tornado disminuye. Segundo. Elementor ataca con la fuerza del viento. ¿Podrá Max acertar una tercera vez? Max inicia un ataque con su láser. Elementor explota. Y se convierte en tornado otra vez. Max dispara tres veces más. Y Elementor se vaporiza en el aire. Max Steel y Elementor tornado explosivos son de Mattel. Max Steel combate a su más grande enemigo, Elementor. Max en su Slash Cycle sorprende a Elementor de metal. Activa sus cuchillas traseras. Elementor destruye la Slash Cycle. Max es atrapado, pero su mazo de combate derriba a Elementor. El mal toma muchas formas. Slash Cycle, mazo de combate y Elementor Destructor son de Mattel. X-Missions. El Dr. X ataca de nuevo, pero el héroe más poderoso está listo para detenerlo. Volando en mi electrohelicóptero totalmente equipado con sonidos reales. Ese miserable no podrá escapar. ¡Fuera misiles! ¡Bounce! ¿Eso dolió? Action Man Electrohelicóptero. Action Man, el verdadero previa. De Hasbro. Action Man X-Missions. El Dr. X y su lagarto desafían al héroe más audaz, pero no será tan fácil. Los acabaré junto con mi feroz Tigre Attack, con sonidos electrónicos y su ataque salvaje. Estás en peligro de extinción, lagartija. Action Man Tigre Attack. Action Man, el verdadero previa. De Hasbro. Action Man X-Missions. Cuando el peligro está cerca, solo el héroe más intrepido puede acabar con él. En mi veloz Turbo Bike, con pistones reales, me dirijo a la acción. Con mis acrobacias, nada me detendrá. Apuntaron las placas, catarras. Action Man Turbo Bike. Action Man, el verdadero previa. De Hasbro. Es la pista Scorpion Strike, solo de Hot Wheels. Tienes 30 segundos para vencer al Monstruo del Pantano. Este es mi pantano. Entra a la pista con gran velocidad. Sé rudo con las curvas y haz los saltos antes de que el tiempo acabe. ¡No! Hot Wheels, acelera para sobrevivir. Acceleracers, Monstruo del Pantano. Solo de Hot Wheels. Acceleracers, Acceleracers, Acceleracers. Velocidad de la pista, pueden cuatro correr. Desde el ocho canto, lanza y a volar. Necesitas ser hábil al tiempo de pasar. Destruye la rueda del poder y podrás ganar. Acceleracers. Vista Acceleracers, viene con un auto. Hot Wheels, acelera para sobrevivir. Nuevos Revo Speed Shifters, pégale y cambiará de velocidad. Cámbialo a alta velocidad para acrobacias. Desafíalos en el Skyway Playset. Ponlos de cabeza o de subida. Nuevos Revo Speed Shifters pueden ir casi a cualquier lado. Revo Skyway viene con un vehículo. Hot Wheels, acelera para sobrevivir. Prepárate para el más grande y poderoso Batimóvil. Pero esta vez se transforma en un enorme set de Ciudad Gótica. Con nueve escenarios de acción. Detén el tren fuera de control. Deslízate por la cuerda y estarás listo para pelear. Gira en el poste y pondrás a los criminales en su lugar. El crimen nunca gana cuando Batman inicia. Es la Ciudad Gótica Transformable. Es Superman Sonic Zoom. Él usa su supervisión láser. Cuidado, un meteorito se acerca a la ciudad. Puedes hacer que la capa de Superman se mueva. Sonidos sónicos. Sonidos de supergolpes. Meteorito destruido. Superman Sonic Zoom. Con sonidos y capa con movimiento. Es de Matei. Star Wars Episodio 3. Con los sables electrónicos vive la acción de esta increíble saga. Siente el poder del sable de Obi-Wan Kenobi. Escucha al maestro Yoda o decide tu destino como Anakin Skywalker. Con el casco de Darth Vader, tu transformación al lado oscuro está completa. El poder de la fuerza está en tus manos. Sables electrónicos y casco de Darth Vader. De Hasbro. Del mundo de Barbie y la magia de Pegaso. Barbie y su Pegaso. Cambian las cosas para mejorar. Encontrando cómo construir la varita de luz. Es la magia de Pegaso. La varita cambia lo que toca. Un lindo vestido cambia a otro. Es la magia de Pegaso. Es la nueva muñeca de Barbie y la magia de Pegaso. Viene con varita mágica y dos vestidos en uno. Palacio de las nubes. Es la magia de Pegaso. Es un lugar de magia y luz. Y mucha felicidad. Es el palacio de las nubes de Barbie y la magia de Pegaso. Dedicados a ser tan feliz. Y otra vez. Pero tu abrazo la va a calentar. Sus mejillas se ponen rojas y ella está feliz. Es shiver de Barbie y la magia de Pegaso. Tiene sonidos. Ahora puedes imaginar que vuelas igual que Barbie con las alas mágicas musicales. Estoy volando. Las alas se mueven de cuatro diferentes formas y tienen música linda. Son las alas mágicas musicales de Barbie y la magia de Pegaso. Barbie y Barbie Feritopia. Acerca de una hadita que salva su tierra y gana unas alas. Ella es Elina. Mira sus alas. Ahora ella puede volar con sus amigas hadas. Y b-ball. Ahora Elena podrá volar por Feritopia con sus increíbles alas nuevas. Feritopia. Son las hadas de Barbie Feritopia y la película. Cabello hawaiano. Con accesorios para hacer la sensación. Hay que arreglarnos. No hay tiempo que perder tantas maneras de tener un hawaiano. Pon una tira y rízala. Prueba con una flor. Cabello hawaiano. Nuestra fiesta luau está empezando. Hay collares de flores para todas. Belly Girls disfrutemos en el sol de Hawái. Es California, que no hay vacaciones en Hawái y el luau. California Girls el hawaiano. Con una increíble cama, alberca y servicio al cuarto. ¡Aloja! Mira a Kelly. Kelly se siente bien. Kelly dice... No mamá, no me siento bien. Tengo fiebre. Tengo ronchitas y las ronchitas no me gustan. Oh no, dice la mamá. Váyanse ronchitas. Mamá mide la temperatura y aleja la fiebre. Mira a Kelly sintiéndose bien. Kelly dice... Mi mamá me quiere mucho. Más abrazos, por favor. Y un dulce. Fin. Kelly, cariños y cuidadas. Vamos en la premiere de nuestra película, Maicin Estrellas de Hollywood. ¡Está increíble! Igual que nosotras, glamorosas de fiesta a cabeza. Marisol nos encanta tu look, te ves genial. Barbie, te ves guapísima con ese abrigo. Ya. Ni en sueños. Shh, nuestra película está empezando. ¡Noli! Maicin Estrellas de Hollywood, en video y DVD. Tú puedes ser una auténtica estrella de película con las nuevas Maicin. ¡Es la nueva limo de Maicin! ¡Guau, es muy grande! ¡Mira las luces! ¡Uh, luces de disco! Y un jacuzzi con televisión de pantalla plana. ¿Quién va a manejar la limo? El estudio envió un chofer personal para todas. Mmm, este podría ser un problema. Es la limo de Maicin, Estrellas de Hollywood. ¡Todo! ¡Cumpleaños! ¡Sorpresa! ¡Un coche nuevo! ¡Guau! Guardamos, prendemos y nos vamos. El coche tiene radio que funciona de verdad. Puedes escucharlo en el coche o llevarlo contigo. ¡No gusta ser así, es Maicin! Es el coche de Maicin, fiesta de cumpleaños. ¡Cuánta diversión puede haber en un día! ¡Veamos! Estamos a la moda. Con muchos looks para un divertido día y una increíble noche. ¡Muy a la moda para una noche cool! ¡A festejar! Cada Maicin Fashion total día y noche incluye una pulsera para ti. Las niñas no saben de rock. Roxy rockea con su guitarra. Jasmine le pega a la batería. Experta en el bajo, J. Chloe en el micrófono. Accesorios coleccionables incluye CD. Ellas son Bratz Rock Angels. ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda. Bratz, al aire en grabación. Pulsa el botón del micrófono del estudio de grabación y graba tus canciones. Bratz, al aire en grabación. Y a la moda. Nuestras amigas traen los mejores regalos. Todas juntas bailamos en la fiesta. Y la noche es nuestra. Ellas son Bratz Party. ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda. Skydances vuelan, mágicamente. Skydances vuelan, vuelan para ti. Skydances bellas, vuelan para mí. Tú la haces volar. Skydances vuelan de verdad. Skydances se venden por separado. Un nuevo lugar para ti. La boutique de Frilly Frost. Diviértete diseñando los vestidos más lindos. Y viste a mi pequeño pony para cualquier ocasión. Lucen increíbles. Disfruta de la moda en la nueva boutique de Frilly Frost. De mi pequeño pony. A tu lado siempre estaré. Teatro. Ya están aquí. Conoce a estas cinco amigas con onda que te harán pasar momentos geniales. Alucínate con su sorprendente color de cabello. Y asómbrate con sus accesorios llenos de magia. Víselas a la moda y alócate diseñando sus peinados una y otra vez. Cada una es única. Son como tú. Están de pelos. Son trolls. ¿Qué estrella buscamos? Primero la estrella polar y localiza Sirius. ¡La tengo! ¡Mira cómo brilla! Astroplus. Tu observatorio espacial. De mi alegría. Descubre con Microplus el maravilloso mundo de las cosas microscópicas. ¡300 veces su tamaño! Microplus. Lápida microscópica de mi alegría. Transládate a otra dimensión con telescopios astro de mi alegría. Descubre nuevos mundos en galaxias distantes. Investiga la luna, las estrellas, las constelaciones y mucho más. Los telescopios astro con su nueva imagen crecen contigo. Pide mi alegría y gana viajes, conocimientos y mucha diversión. Juguetes de mi alegría, aprendemos y jugamos. ¡Yo no quiero cargar nada! Él es Bucarú, el burrito saltarín. Es tu nuevo amigo con quien te divertirás. Ponle y ponle cosas y te pasas brincará. Tiene tres niveles, vamos todos a jugar. Él es Bucarú, el burrito saltarín. Ponle y ponle cosas y te pasas brincará. Bucarú, el burrito saltarín. Juegos Hasbro. ¿Quién dijo que solo es un juego? ...para niños y adultos, para que todos puedan jugar. ¿Quién soy? Sebastián. ¿A quién trajo Peter Pan del país de Nunca Jamás? ¿Campanita? Sí. Disney Trivia. Lleva la magia de Disney a tu hogar. ¿Usa sombrero? Yo ya me voy. ¿Es Enrique? Ya me descubriste. Diviértete jugando Adivina Quién. Busca también el nuevo Adivina Dónde. Juegos Hasbro. ¿Quién dijo que solo es un juego? Todos a jugar. Uno ataca, una carta a todo el lugar. Ahora es tu turno. ¡Aprétalo! Pero se está listo. ¿Se te sorprenderá? Si crees que estás a salvo, espérate a ver. Te pueden tocar una carta o muchas a la vez. Son de Mattel. De los cuatro fantásticos. ¡It's over in time! Con los pies y puños de la mole. Todo el poder de hacer temblar y golpear de la mole. Puede ser tuyo. ¡Soy la mole! Aumenten la temperatura. ¡Soy la antorcha humana! Con la máscara y los guantes de la antorcha humana. ¡Laymond! Equipado con sonidos y la acción de los fusiles de fuego de la antorcha humana. ¡Sí! ¿Estará derrotado el Dr. Doom? ¡Papá! 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 Son los puños y pies del amor y la máscara y guantes de la antorcha humana. Los cuatro fantásticos son los más grandes superhéroes del mundo con poderes fantásticos. El hombre elástico. Se estira tres veces su tamaño normal para derrotar al malvado Dr. Doom. ¡Vamos a dar una vuelta, Doom! ¡Es hora de pelear! ¡Es la hora de pelear de la mole! ¡Su acción de golpe no termina! ¡Está cargado de golpes poderosos y sonidos que hacen temblar! ¡Soy la mole! Con sonidos de pisadas. ¡¿Quién manda aquí?! ¡Es hora de pelear! Es el hombre elástico y la mole clovering time. Activando con el disparador triple Mega Blast Web Shooter de Spider-Man y su máscara que se enciende. Tu sentido arácnido se activa. Tres veces el poder de Spider-Man ahora en la palma de tu mano. Dispara tres telarañas y también disparas agua. El Mega Blast Web Shooter de Spider-Man es sorprendente. Es el Mega Blast Web Shooter de Spider-Man y la máscara con luces. ¡Turbo Wheels! ¡Deja los cochecitos atrás! ¡Ahora nuevas llantas! ¡Colócala y lánzala! Las de campo traviesa para lodo, agua y caminos difíciles. Con la nueva de carreras alcanza velocidades extremas. Con las de calle salta un trailer. ¡Y hasta un avión! ¡Con la super rampa! ¡Turbo Wheels de Jotorama! Estamos perdiendo, eso parece falta. ¡Qué jugada! ¡Tiro! ¡Razo! ¡Compra el kit de gol para o compra los gol para individuales y completa tus equipos! ¡Vos vamos a penales! ¡Viene Brasil! ¡Vol! ¡Vamos Boca! ¡Fallamos otra vez! ¡Disparen los cañones! ¡Dispara el cañón! ¡Inventa tu historia! ¡A los tiburones! ¡El barco del Capitán Garfield de Imaginext! ¡Entra al mundo de Imaginext! ¡Defendamos el castillo! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Inventa tu historia! ¡El castillo de Cameron de Imaginext! ¡A los más increíbles! ¡Los has visto volar! ¡Has peleado a su lado! ¡Y ahora traen nuevas y emocionantes aventuras! ¡Diviértete con Jesse! ¡Apaga cualquier incendio con Woody Bombero al rescate! ¡Y salva al universo con Buzz Lightyear Rafa Galáser! ¡Ve al infinito y más allá con los nuevos Woody Bombero al rescate! ¡Buzz Lightyear Rafa Galáser y Jesse! ¡De Hasbro! ¡Voz Lightyear Rafa Galáser y Jesse! ¡A través de ellos puedes ver! ¡Y sus colores cambian! ¡Entra amigos de cristal! ¡Con pingüinos jugarás! ¡Quiero ser verde! ¡Nueva cueva de cristal! ¡Play-Doh destapa tu imaginación! ¡De Hasbro! Parte bestia, parte extraterrestre y parte máquina Cell Soccer de Typo RC Sus gigantes guerras transformables se abren paso a través de pasto, arena y lodo Cell Soccer no le teme a nada porque posee super velocidad y una increíble cola en forma de látigo Para su último ataque, Cell Soccer se transforma de nuevo, define su objetivo y se lanza al ataque ¡Desata la bestia! Cell Soccer de Typo Radio Control ¡Baila con Elmo! A Elmo le gusta bailar, baila con Elmo y vea los brazos arriba y a bailar A bailar, arriba, abajo y a bailar ¡Qué bien bailamos! ¡Elmo te quiere escuchar! Baila, 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 baila Solo de Fisher-Price Los nuevos Mixalox de mucha lucha Ricochet, la pulga y buena niña Pelea en el ring de mucha lucha que tiene cuerdas super elásticas Crea tu propio luchador y asientos de combinaciones diferentes Los signature moves de mucha lucha tienen movimientos reales Mixalox de mucha lucha A-S-M-G-A Desafía a tu oponente en el Estadio Vidaman Que incluye 10 juegos oficiales para demostrar tu destreza Equipa a tu Vidaman con sus partes intercambiables Prepara tu mejor estrategia Y practica hasta dominar cada prueba para ser el mejor jugador Vidaman ¡Nadie te vencerá! ¡Nuevo Estadio Vidaman y figuras coleccionables de Hasbro! Los villas roqueras hacen música Yumi ¡A mí! Cantar de sexy con actitud ¡Yumi! Toca la guitarra y le gusta el rock Cambian la actitud en cada show ¡Hi, hi, pufía, mi Yumi! Se gira por el mundo en el autobús Que se transforma a escenario ¡Hi, hi, pufía, mi Yumi! Haciendo música Yumi Son las muñecas Hi, hi, pufía, mi Yumi Y el autobús de giras musicales ¡Pound Puppies! Tú haces que se muevan Abrázalos Pound Puppies Carícialos Pound Puppies Juega con ellos ¿Cómo puedes escoger solamente uno? Pound Puppies Puedes adoptar a tu propio Pound Puppies, perrito guau guau